¡Suscríbete al canal! No, es la casa donde si vienes y te quedas, acá es chévere A ver, a ver, a ver, ¿ya se mostró? Sí, yo también le he dicho Le he dicho para que él agarre otra ¿Aló? Con cámara, pues hoy, sobaquiendo Espera, 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 voy a apagar mi cámara acá y la voy a meter ahí, espérate Que si no, no deja, pe Permitir Puta madre, espera, puta de su... Que es mucho para mí esta huella del OBSP Ahí está, ahí está, ahí está ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, hermano, a ver Concha de su mare Ahí está tu nombre Oye, qué gozo, hermano Puta, esa casa tiene... Oye, puta madre Tan grande es la casa, hermano ¿Esa piscinita, papi, me puede ir a bañar? Claro, ahí te he dicho que traes tu bikini Ay, ay, ay Puta, está gozo esta casa Tú irás Uy El viernes, el viernes ya está todo organizado para que vengas, ¿ah? Sí, el viernes, pez, te digo la hora que llego, pez, a ver Ahí va a estar el profe, ¿no? Para agarrarlo del... Puta, diría del cuello, pero de la cintura será, pez No, sí, sí va a estar acá, ya Ya estamos organizando todo también No solamente que falta que vengas tú, nada más Porque el profe dijo que ya se estaba acá mudando O sea, ayer dijo Sí Acá están sus cosas, ya Ciertas cosas están de él, mañana llegan otras cosas Faltan sus cosas, que te van desde Arequipa Tu cama, toda esa cosa Oye, ya la han mandado, ya hay internet de esa casa todavía Eh, no, para... Creo que está, en esta semana ya está todo instalado ya Puta, sería paja Es que es una, puta, es una zona acá Es una decisión chévere Así que demoran en llegar un toque las cosas, ¿no? Pero ya se ha coordinado todo ya Ya, pe, ya Ya, pe, Marita Ahí vamos a ver si llegamos, per mano Ahí está tu sillón Puta, sería bacán, conches, Mariano Ya, pe, Marita Estamos hablando, pezito ¿A qué hora llego a Lima, pez, para que me recojas? Sí, me dices, porque hago organizarlo bien Porque si tú me avisas, te voy a dejar botar en el aeropuerto Ya, ya, queda, queda, queda Chao, Marito Un abrazo, Marca Saludos aquí a la gente Chao, chao Oye, gentita, huevón Pueden creerlo, hermanos Concha de su madre Ahí va a vivir, gente El cuellozor, hermanos Ahí va a vivir el profe, gente El parador Eduardo Mauricio donó 30 besitos, gracias Machita recuerda, nada es gratis en la vida, boquita, come Oye, gente Oye, gente, pero ¿ustedes creen que la pinga del profe sea muy gruesa? Puta, yo no creo, ¿eh? Porque yo le dije, profe, voy a ir a Lima ¿Usted cree que pueda meterme en mi hospedaje? Y me ha dicho, puta, ya, pebé Y me ha dicho, le dijo a Mario que me diga ¿Se imaginan, gente, que el profe me quiera cachar? No, gente, estoy hablando Justo que voy a desarrollar uno de estos colaboradores De otras tabas, concha, su madre Gentito, ¿ustedes creen que el profe me quiera meter en... ¿Ustedes creen, hermanas? ¿Ustedes creen, gentita, que el profe me reviente el anacleto? Oye, mano, yo les voy a contar, pe, gente Gentita, yo tengo miedo de ir a esa casa, gentita No, gente, la verdad les voy a contar, pe, estoy muy ilusionado de ir a esa casa Por conocerlo al profe, al michizador Porque más está el profe y el michizador, pe, es Quiero saber si en verdad el profe como es Tiempo, un poco, pe, papi ¿Quién iba a pensar, papi, que un guardián Iba a conocer a un ex pro player, pe, gente A un ex jugador competitivo, weón ¿Quién, papi, weón? ¿Quién me iba a pensar que iba a jugar yo con Mandy, weón? Con Gericho, weón Con el michi, con Masóculo Los elobitos con Bang Casi he jugado con todos los pro players, brother Con todos los pro players ¿Quién iba a pensarlo, hermanos? ¿Quién, hermano? Dime